¡A un dos! ¡Sí, los más rocos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Garán, Garán! ¡Bien! ¡Tocala, Justi, Junni! ¡Parado, parado, Luguel! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vení acá con Franco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vení acá con Franco! ¡Dale! ¡Eh! ¡La espalda! ¡Ande! ¡La espalda! ¡Sólo! ¡Sí! ¡Sólo! ¡Ábrite, buddy! ¿Cuál está? ¡Galito, Luén! ¡Dale, dale! ¡cyx! ¡Si, sigue, sigue! ¡Ey! ¡Línea! ¡Ey! ¡Línea! ¡Sí, sí! ¡Juega ahí! ¡Ey! ¡Fánse, boludo! ¡Falta atrás! ¡Falta atrás! ¡Falta atrás! ¡Y después! ¡Venid mucho! ¡Hágalo, papu! ¡Hágalo! ¡Para que haga el cambio! ¡Para que haga el cambio! ¡Y vos! ¡Cuál de 8! ¿Quién se puede? ¿Quién se puede? ¡Dale! ¡Me estás buscando hace rato! ¡8! ¡Te vas a ganar la tarjeta! ¡Dale! 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 ¡ El 9 con el 5 Iván Parrete con el 5 Iván y Augusto Augusto Todos los que sean y se llevan al contrario Ya dicen directo Es cierto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gol! 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 ¡Dale, carajo! ¡Que viene el larva! A los muchachos bajás, boludo Sí, sí, así sí ¡Gol! 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 ¡Dos minutos, chicos! ¡Gol! ¡Ey, huevo! ¡Fuego! ¡Dante, viste, viste! ¡Dante, viste! ¡Dante! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Cuánto está abajo! ¡Ah! ¡Está adelante! ¡Sí, sí! ¡Cuánto! ¡Fuerte! 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 ¡Arco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No rey vó! ¡Dalante, escuchame! ¡Vamos, solo! ¡Vá, vá, vá! ¡No, no, no! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Dalú, vá, vá! ¡No pica, no pica! Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Solo viva, boludo! ¡Bronazo, papá! ¡Bronazo, bueno! Dale, dale, viejo. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! Ya son nueve, casi. ¿Te falta la remera o no? ¡No, no, no! No vengo pa' acá. Cambio, juez. ¡Gol! 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 ¡La plancha! ¡Gol! 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 Déjame sorprender, déjame sorprender. Pará la que está sola, pará la que está sola. ¡Arco, arco, Blas! ¡Dale, Tiago! ¡Trabá fuerte ahí! ¡Vamos, Tiago! ¡Llega a los pies ahí! ¡Eso! ¡Dale Chino, por atrás! ¡Dale Chino, por atrás! ¡Piso! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale Dale, dale, dale. Siguen el vecino, el chino. Dale, dale, dale. Vamos ahí, vamos ahí. Dale. Ay, ay, ay. Foco, 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 foco. Con el piso. El piso. Yaguito andá, Pastor, andá. ¡Dale, dale, dale! ¡Ya caen bien! ¡Ya caen bien! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Eh, eh! Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Esperá, esperá que se enfoca la flechera. Esperá. Bien, igual, bien, igual. Bien, igual, bien. Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cómo controla, eh? ¡Bien! Dale, dale. Dale, dale. No, no, sale. ¡Bien! No, no, sale, no. ¡Bien! ¡Bien, para allá! Cali, cali. Bravo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Será un pelotudo, pelotudo! Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. Arco, 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 arco. 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 Arco, arco, arco. Arco, arco. Arco, arco, arco. Arco, arco. Arco, arco. Arco, arco.